Hoy en día a nosotros nos están poniendo estos jersey en contrariedad a lo que dice la constitución del avance del país. En vez de abrirse en Nueva Calle como la que está en el Romeral, en la barrera Romeral con Plaza Carolina, donde no ha podido abrir ese acceso, ahora nosotros nos ponen unos jersey que nos prohíbe entrar a nuestras comunidades, por lo menos en el 3, que nos vendieron ese proyecto con dos entradas y dos salidas, ahora nos han cerrado una de las entradas y salidas, donde la ATT dice que usemos la otra entrada. A Campolimbre le prohíbe, lo del centro le prohíbe girar en U, como siempre hace 32 años lo hacían para llegar a su residencia, ahora tienen que ir unos minutos y con tranque se van más minutos de lo que ellos dicen a la rotonda de Costa del Este para poder venir a su residencia. Olímpico 2 se ve afectado porque por la vía de la Mercedes a no poder accesar la gente al Corredor Sur, se mete por residencia en Olímpico 2, para el cotidiano, como para medio decimos, afectando en ruido, smog, tranques y hasta en la vida de las personas, de los vecinos, porque ya ha habido momentos que han estado a punto de ser atropellados o chocados por los vehículos. No queremos quedar con Moyano Bonito, que de un área residencial hoy en día es un área industrial, sabemos que nuestra área es un área codiciada por muchos comerciantes, por eso le llamamos a los honorables aquí presentes y al alcalde presente, que nosotros estamos en contra a cambio de solidificación del área, porque queremos que eso siga manteniéndose como un área residencial. No queremos ir a vivir ni al este ni al oeste después de 32 años de vivir ahí. Nosotros peleamos por la garita de policía, que hoy en día sí es utilizado por los estamentos de seguridad y no para lo que, en fin, nosotros cerramos calle, igual que hoy fuimos perseguidos y nos tiraron bombas lacrimógenas, era para que patrullaran la comunidad. No tenemos área verde, tenemos mala recolección de la basura, no tenemos puente peatonal elevado en la calle de afuera principal, las aceras están rotas. Aquí tenemos las primeras firmas de no a los jersey, que contan de 114. Posteriormente, la ATT nos envía una nota del 10 de junio, dirigida a la profesora Cecilia Quintana, coordinadora del programa de vecinos vigilantes, donde le informa que en reunión celebrado con 15 vecinos, donde 8 tuvieron a favor y 7 en contra, tomaron la decisión de poner dichos jerseys. A mano ponen nota, se acordó un periodo de prueba de 15 días para ver los resultados. Pasaron los 15 días, pasaron los 15 días, el arquitecto Aranda, en representación de la ATT, llegó solo, con la mano vacía, sin un lápiz, un papel, una grabadora, un folleto, a decirnos que los jerseys se quedaban porque habían dado los resultados que ellos decían, que había bajado, disminuido el tranque 15 minutos. 15 minutos para los carros que de repente pasan por ahí y no utilizan de paso vía su trabajo o vía su casa. Nosotros los que recibimos ahí nos estamos viendo afectados, porque los jerseys a nosotros en nada nos conviene. Hace 3 meses, antes, le habíamos enviado una nota, antes que pusieran los jerseys, basado en el artículo 41 de la Constitución, para que nos pusieran unos policías muertos, porque la alta velocidad que pasan los carros por ahí, tenemos miedo de nuestra vida. Basado en el artículo 41, pasó 3 meses, ustedes saben que es un mes, y el arquitecto Aranda en la reunión en Capolimbre, cuando éramos tres, me dijo, ah, o verdad, disculpe, vecino, señor Chaberry, lo que pasa es que hubo un problemita ahí de comunicación y yo le había dicho a la secretaria que le dijera que lo que le pasaba, le faltaba esta nota, porque nada más fue firmada por usted, le faltaba el 60% de firma de los vecinos que están aquí para nosotros poder otorgar el permiso para colocación de los policías muertos, a lo que yo le contra pregunto. Y entonces, usted consultó el 60% para poner los jersey, porque 15 personas, no creo que son el 60% que vemos aquí, y usted puso los jersey con 8 de los 15 que estaban ahí, se quedó callado. Posteriormente tuvimos otra reunión con ellos, donde están aquí las firmas, y acordaron hacer unos cambios de los jersey, no lo hicieron. Posteriormente seguimos recogiendo más firmas, y le dije, dígame cuántas firmas necesitan, para demostrarles que la mayoría, o en su totalidad, estamos en contra de los jersey. 133 firmas van aquí. Nuevamente nos reunimos con la Autoridad del Tránsito, un comité, y nos dijeron, la arquitecta Mudarra, nos hemos dado cuenta que cometimos un error, y queremos bajar la tensión y lo vamos a subsanar. Y nada. Por último, fui arrestado, como todos ustedes saben, aquí está el comunicado, de la Defensoría del Pueblo, donde informa, que la corredora dice, que el señor Ismael Chaberry, no tiene ni un mérito, porque fue arrestado, y llevado, y dejado 40 minutos, en un carro de antibotines, a los viejos tiempos, de, dar miedo a los dirigentes, y, de ahí me trasladaron a la cuartel, y de ahí a la corredoría, donde aquí informan, que no había mérito. Quiero leer, lo último que hablan de los jersey. Que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, solo cuenta con ejercicios prácticos, en el lugar, que determina que esta medida, ha decongestionado la vía. Eso es lo que le dice, la ATT, a la Defensoría del Pueblo. Y con esto concluyo. Como se ha hecho la ATT, de manera vitralia, y legada en consulta, en la calle principal de Campo Limber, ponen 19 jersey, para impedir giros, a nuestra barriada. Dos, con esta medida vitralia, y legada en consulta, se han afectado, con comunidades de Campo Limber, Olímpico 2, Olímpico 3, Promeral, Cayetalia, Norparo Panamá, Chania, y comunidades aledañas. La ATT, ha hecho una propuesta, a las comunidades, la cual resuelve, en origen de protesta, que la instalación, arbitralia, ilegal, en consulta de los jerseys. Frente a ello, la comunidad resuelve, en reunión, celebrada el 10 de julio, a partir de las 4 de la tarde, resaltar dicha propuesta. Hacemos declaración, que estamos dispuestos a conversar, pero consideramos, que el resultado de la misma, y la solución del problema, del tránsito por el área, no va a ser inmediata, y no estamos dispuestos, a seguir viviendo, zozobra, que nos ha provocado, la instalación, arbitralia, ilegal, en consulta de los jerseys. De efecto, denunciamos, que por defender, nuestro legítimo derecho, a vivir, y más de 30 años, en clima de tranquilidad, en los residenciales, hemos sido víctimas, de represión, al detenerse, el 8 de julio, del 2016, en horas de la mañana, al vecino, y más el Chaberry, y que somos víctimas, de acoso policial, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que ahí vivimos. Todos ustedes, como dirigentes, en su secundaria, en la Universidad de Panamá, o en sus comunidades, le ha tocado, tener que cerrar calle, o hacer alguna medida, de presión, como saben, y creo que, se deben de poner lado de nosotros, porque, está en peligro, la democracia del país, cuando un dirigente, por pelear, por los derechos, y con bases, en las leyes, sea, intimado de esta manera. Siete, nuestras comunidades, son residenciales, especiales, en las que muchos vivimos, desde hace más de treinta años, y hoy, para favorecer a barriadas nuevas, como Costa del Este, Santa María, y centros comerciales, en construcción, nos han secuestrado, al convertirse los Yersi, en obstáculos, para el libre tránsito, de nuestras comunidades, por el congenitamiento, producido, poniendo en peligro, nuestra vida, como ya hemos visto, al dificultarse la llegada, oportuna, de nuestras ambulancias, carros bomberos, e incluso, los carros recolectores, de la basura. Ocho, denunciamos que la empresa nacional, de autopista ENA, vinculada a la colocación de los Yersi, no debe inmiscuirse en los asuntos de nuestras comunidades, ya que los residenciales que moramos, no somos parte de la autopista, ni de los corredores. Igualmente, responsabilizamos al ministro de obra pública, y al director de la ATT, por lo que está pasando. Nueve, denunciamos que el licenciado Julio González, quien fue como director del tránsito, a pesar de múltiples cartas, basadas en el artículo 41 de la constitución, desde hace más de un mes, no se ha reunido con nosotros, y lo responsabilizamos, de lo inconveniente que puedan ocasionar, nuestras protestas al público, que transita por nuestras comunidades. Quiero decir, que el arquitecto Aranda dijo, en una reunión, cuando se cerraron las conversaciones con él, cierren las calles si les da la gana. Tenemos la legítima preocupación, de la instalación arbitraria y legal, en consulta de los Jersey, que intente llegar mucho más allá, de la afectación a nuestras comunidades, sobre todo porque se habla de convertir, en una vía, en medios residenciales especiales, en vías rápidas, cuando mayores problemas de la comunidad. Nuestra preocupación crece aún más, al ver los resultados en otras comunidades, que producto de la presión, y el acoso de constructores y urbanistas, se han visto obligados a vender sus residenciales, por que las hemos luchado, las hemos estado pagando, y mejorando por más de 30 años. Once, por tal motivo, hemos puesto nuestra denuncia, ante la defensoría del pueblo, la presentamos al Consejo Municipal, del Distrito Capital, y para que el alcalde, como principal autoridad, de la comuna capitalina, detenga esta medida arbitraria, ilegal e inconsulta, de manera inmediata, para discutir con la comunidad, una salida que garantice, los intereses de los vecinos, y busque una solución vial, que mantenga la isleta, con los árboles, el parque existente en el área, y la libre circulación interna, de nuestra comunidad, estado en la ciudad de Panamá, a los 10 días del mes de julio de 2016. Cierro con decirle, que le propusimos, a la ATT, que conformaran una comisión, ellos, una comisión, nosotros, la comunidad, y que levantáramos, una verdadera consulta, comunitaria y ciudadana, y que de ahí se respetara, lo que saliera. Muchas gracias. 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 Gracias.